El programa Sistema de Información Turística Cintura Aysén, financiado por el Gobierno Regional de Aysén, realizó una jornada para analizar los resultados de la temporada alta en cuanto a visitantes en la región de Aysén. Es un programa que en el fondo busca cómo manejar o cómo trabajar en cuanto al acercamiento del turismo a las localidades y trabajar desde las localidades levantando información que sirva para un poco llevar este fenómeno a hacer políticas públicas, en definitiva. Y cómo desde las localidades se enfrenta también el fenómeno turístico, que el observatorio vendría siendo el departamento de Cernatur, un proyecto del GORE, que lo ejecuta Cernatur, y en el cual se entregan cifras, por ejemplo, como lo vimos hoy día en la presentación de este comité asesor, en la primera instancia se entregan cifras oficiales de cómo se comportó el turismo en la temporada alta. Entonces esto viene siendo una política muy interesante y un espacio en el ámbito público muy interesante que nos da luces de cómo se va comportando en cuanto a la concentración de cifras. Tenemos información que nos entrega la PDI, Carabineros, la Aeronáutica Civil, CONAF... ¿Hay impuestas de satisfacción turística? Exactamente, de eso estamos hablando también ahora en este momento, que nosotros hace poco terminamos, o estamos en el proceso ya de cierre de la primera instancia de un piloto. ¿Qué mire este piloto? Este piloto viene a enfrentar la satisfacción turística, que hace poco, bueno, uno de nuestros profesionales en conjunto con el GORE hizo una investigación en la cual se determinó científicamente, con esto con algunas publicaciones por medio, que efectivamente la satisfacción turística es una de las variables más importantes en cuanto al fenómeno del turismo que está viviendo en la región de Aysén. El Ceremi de Economía informa que con este diagnóstico, la región de Aysén cuenta con empresarios turísticos mejor informados al momento de tomar decisiones, que se pueden analizar los impactos del sector turístico en la economía regional. Este sistema, el CITUR, que es Sistema de Información Turística, ayuda a que nosotros tengamos conocimiento de la nacionalidad, del país de procedencia, de los nuestros mismos chilenos, de nuestros compatriotas que recorren el país y que hacen uso de los servicios de cada una de las localidades nuestras. En base a ello, tenemos las 10 comunas de toda la región, las cuales van aportando información de acuerdo al grado de visita que tienen y también el grado de satisfacción que puedan tener las personas. Este sistema de información nos ayuda a nosotros para poder tener un mejoramiento en nuestro servicio, estar mejor preparados para nuestro cliente y también algo que es sumamente importante, un tema que nosotros no podemos dejar de lado. La empresa turística es una empresa muy frágil, pero esto nos ayuda a nosotros a fortalecerla. ¿Y en qué sentido? Para demostrarle que las inversiones que ellos desarrollan año a año no son en vano, sino que siempre van a ser satisfactorias de acuerdo a la próxima temporada. Este año vimos que hubo un pequeño o leve disminución de turistas, pero viene a ser un 10% en comparación a lo que era el argentino que viene el turismo de compra en la región. Pero también tenemos que ver que han existido algunos cambios, tuvimos una problemática de conectividad en el norte del país, de la región, perdón, en el caso que fue Santa Lucía, lo cual pudo haber cambiado el destino de muchos turistas nuestros, nuestros mismos compatriotas que les gusta mucho visitar la región. Así que con este informe que se va desarrollando, este sistema de información turística, nosotros podemos tomar decisiones de inversión en la región de Aysén. Este estudio pone a disposición de los usuarios una información oportuna, actualizada y continua a través del monitoreo de las dinámicas de la oferta y de la demanda turística en la región de Aysén para la efectiva toma de decisiones y el diseño de estrategias que mejoren la competitividad del sector.